acostumbrando, ¿no? Es decir, yo no dudo que los técnicos de los ministerios puedan estar coordinados, pero eso no te impide que un ministro indocumentado, un ministro mediocre, salga a la palestra cada dos por tres con un vídeo para liarla de forma irresponsable. Es decir, no es la primera vez, lo hizo cuando afirmó que la hostelería y el turismo eran sectores de bajo valor añadido en nuestro país, luego la volvió a liar con el aceite de oliva, con el jamón, con el queso, con el tema del Nutri-Score, sin saber explicarlo, ni siquiera sé si a día de hoy el ministro lo ha entendido, lo que demuestra es esa mediocridad. Aquello fue una barbaridad lo del Nutri-Score. Eso fue algo que... Es que te pusieran el jabón ibérico o el aceite de oliva, como si fueran más perjudiciales para la salud que la comida basura pura y dura. No, no, que una lata de Coca-Cola. O sea, era más sano tomarse una Coca-Cola que un chorro de aceite de oliva, virgen extra. Es un ministro que ha hecho un flaco favor a la economía, ha hecho un flaco favor al sector productivo de nuestro mercado, pero lo que me llama la atención, leyendo entre líneas, es la reacción del sector socialista del gobierno. Es decir, normalmente no hay una reacción tan dura entre compañeros del Consejo de Ministros. Y sin embargo, el propio presidente Sánchez ha dejado mal al ministro de Consumo. Quiero decir que esta remodelación que se está hablando y que se murmura que va a haber del gobierno de España, está claro que Alberto Garzón se va a quedar fuera. Pero recordemos que las remodelaciones, al menos en el área de Podemos, son por cuotas de formaciones políticas y de partidos. Es decir, estamos diciendo que alguien va a proponer que Izquierda Unida se quede fuera del gobierno porque van a explicarle, mira la que lía el máximo coordinador general de Izquierda Unida, entonces vamos a tener que dejarle fuera. Ahora mismo Yolanda Díaz y Yone Belarra están siendo convencidas por parte del Partido Socialista que en esta reforma Izquierda Unida va a perder cuota de poder porque si no, no entiendo que Sánchez salga a defender rápidamente al sector de la carne. Lo cual.